Este panel de discusión sobre las perspectivas de tecnologías digitales en la educación platicará sobre el papel transformador que están desempeñando para la educación. Y en un mundo que está en constante cambio, la integración de estas herramientas tecnológicas se ha convertido en un tema que es crucial para diferentes partes. Para los docentes, para estudiantes y para investigadores. Pero también para las empresas de tecnología educativa. Con este rápido crecimiento que ha habido y aparición de nuevas tecnologías, pues surgen también preguntas interesantes para los diferentes modelos educativos donde se utilizan. La pandemia global a raíz del COVID-19 característicamente, pues acelera la adopción de estas tecnologías digitales. Pero más allá de convertirse en una contingencia, pues genera interrogantes. Genera interrogantes sobre cómo estas tecnologías pueden optimizar la enseñanza y el aprendizaje, tanto en diferentes niveles educativos como en el aprendizaje para toda la vida. Entonces, desde temas como la inteligencia artificial, hasta experiencias de aprendizaje inmersivas, pasando por plataformas de aprendizaje o de la administración del aprendizaje, enfoques como la gamificación, el microaprendizaje, pues tenemos un panorama que es muy amplio y diverso. Y para abordar estas tendencias, así como sus aplicaciones, retos, oportunidades y limitaciones, contamos con un panel, que en este caso está integrado por dos expertas y un experto que nos aportarán sus conocimientos, su expertise, sus ideas, desde diferentes perspectivas. Entonces, sin más preámbulos, me complace presentarles a los siguientes panelistas. La primer panelista es la doctora Ileana Salas Campos. Y ella es catedrática de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Costa Rica. Es doctora en Educación con énfasis en Tecnología Instruccional y Educación a Distancia de la Nova Southeastern University, Máster en Tecnología Informática Educativa de la Universidad Nacional de Costa Rica. Se ha desempeñado como docente y tutora de informática educativa, como profesora universitaria de las maestrías en Educación a Distancia y en Comunicación, como coordinadora del programa de aprendizaje en línea y del programa de producción electrónica multimedial de la Dirección de Producción de Materiales de la UNED. En posgrados, como coordinadora de la maestría en Tecnología Educativa y de la maestría en Educación a Distancia de la UNED. Actualmente es directora de producción de materiales didácticos de la UNED. Ha publicado artículos en su área de especialidad, exponente y participante en congresos, talleres nacionales e internacionales. Le hemos dado un aplauso a la maestra, la doctora Ileana, que nos acompaña al día de hoy. Gracias. Así mismo nos acompaña la doctora Vanessa Esteve, quien es doctora en Tecnología Educativa, máster en Tecnología Educativa y Learning y Gestión del Conocimiento e Ingeniería Técnica en Informática de Gestión por la Universidad Rovira y Virgili, en Tarragona, España. Es investigadora y técnica del grupo de investigación ARGET, que es, sus siglas en inglés, Applied Research Group in Education and Technology. También es profesora del Departamento de Pedagogía de la Universidad Rovira y Virgili, en el máster y en el programa de doctorado de Tecnología Educativa. Las principales líneas temáticas de investigación en las que trabaja son la competencia digital, los entornos virtuales de aprendizaje 3D, la robótica educativa y la educación STEAM. Démosle un aplauso también a la doctora Vanessa Esteve. Muchas gracias, Vanessa. Nuestro tercer panelista es el maestro César Manuel Sánchez Rodríguez. César tiene una destacada carrera en el ámbito educativo y empresarial. Ha demostrado ser un líder apasionado y exitoso. Actualmente ocupa el rol de coordinador de área del emprendimiento en el TEC de Monterrey, donde ha creado y desarrollado el programa de incubación IFE Explora en el Instituto para el Futuro de la Educación y el programa de aceleración IFE Launch, también en el Instituto para el Futuro de la Educación. Así como ha organizado eventos globales como el Global EdTech Startup Awards, o GESA, durante sus tres años en los que ha colaborado en el Tecnológico de Monterrey. Su formación académica, que incluye una maestría en innovación de negocios y una maestría en inteligencia de negocios en curso, respalda su experiencia y lo posiciona como un experto en la intersección entre la educación, la tecnología y el emprendimiento. Por último, me presento brevemente. Mi nombre es Luis Morán, coordinador de Living Lab en el Instituto para el Futuro de la Educación, donde particularmente habilitamos proyectos introduciendo nuevas tecnologías educativas en el aula. Entonces, agradezco a todos nuevamente por acompañaros en este panel. El formato que seguiremos es que iniciaremos con una breve presentación de cada una de nuestras expertas y experto. Cada uno tendrá 10 minutos para hacer una presentación, platicándonos un poco sobre su perspectiva y sus ideas, su expertise, en cuanto a las tecnologías digitales en la educación. Y posteriormente pasarán aquí a sentarse con nosotros y tendremos un diálogo abordando diferentes preguntas que son de interés en esta línea temática. Entonces, me gustaría invitar a que iniciemos con la doctora Ileana. Si gusta pasar al frente. Buenos días. Primero que todo, quisiera agradecer a EDUTEC y a EDUTEC Panamá, a Rusia de manera especial por la invitación que me hizo para venir y compartir con ustedes algunas ideas. Yo empiezo mi presentación con una pregunta. ¿Hacia dónde nos dirigimos? Y siempre, si bien soy tecnóloga educativa, abogo mucho por una visión compartida antes de integrar tecnología en el aula. Y una de las grandes problemáticas que tenemos a veces es que creemos que con la sola integración de tecnología vamos a resolver todos los problemas. Ya desde hace mucho tiempo, algunos autores como Julio Cabero, el doctor Álvaro Galvis, ya nos decían que la tecnología no es la panacea, que debemos tener una visión de hacia dónde vamos, cuál es nuestro propósito y cómo incide la tecnología en nuestros procesos educativos, en el modelo educativo que queremos tener, en el enfoque epistémico en el que nos queremos basar. Y sin embargo, sabemos que la tecnología hoy por hoy, pues está revolucionando el mundo y que tanto estudiantes como docentes lo tienen al alcance de su mano. Entonces, siempre es importante empezar con una visión compartida, con una visión de universidad, de institución, que nos permita a todos tener un camino hacia el cual dirigirnos y no hacer proyectos a la deriva que muchas veces no nos llevan al punto que queremos llegar. Si nos dirigimos, eventualmente, si la decisión es que nos vamos a dirigir, y esta es una tendencia hacia el aprendizaje abierto, flexible y a distancia, entonces deberíamos pensar en tecnologías que nos permitan que el estudiante pueda acceder desde sus hogares, desde sus puntos de trabajo, que pueda tener procesos asincrónicos, también sincrónicos, pero sobre todo que les permita controlar su tiempo y el espacio, que rompamos todas las ideas de que tenemos que estar todos sentados en un mismo espacio físico para poder llevar a cabo un proceso educativo. Y eso, eventualmente, los sistemas para el manejo del aprendizaje, los LMS, nos pueden venir y colaborar, que ya hace más de 20 años los tenemos con nosotros. Sin embargo, yo siempre abogo por un LMS que sea escalable, que sea robusto, que tenga suficiente seguridad y que nos permita integrarle nuevas aplicaciones para que no sea simplemente el LMS que compramos o que descargamos de manera gratuita, sino que pueda llenar las necesidades de esa visión compartida, de ese modelo que queremos implementar. También podríamos tener aplicaciones que nos lleven a entornos personalizados de aprendizaje y estas aplicaciones deberíamos buscarlas que puedan integrarse, que puedan ser coherentes unas con otras, así como aplicaciones que nos permitan tener redes de aprendizaje y un trabajo más colaborativo y también más situado y autónomo por parte del estudiante, que el estudiante desde sus contextos pueda comenzar a resolver problemas, comenzar a tener un pensamiento más crítico y analítico, pero a partir también del contacto con otros compañeros y con profesores. Eventualmente, también deberíamos pensar porque este es un panel de tecnologías digitales en herramientas de proctoring, sin embargo, algunas personas dicen que son herramientas que limitan mucho porque a algunos estudiantes no les gusta sentirse muy vigilados, sobre todo cuando son herramientas que identifican al estudiante con factores biométricos, pero no todas las asignaturas, aunque lo queramos, pueden tener enfoques abiertos, enfoques más colaborativos, algunas asignaturas por su naturaleza, eventualmente, siendo virtuales, van a necesitar una evaluación un poco más tradicional. Y ahí es donde los profesores también han venido hablando del proctoring, que esta es una herramienta que también hay que evaluar muy bien y ver también el tema de la privacidad. Nosotros, por ejemplo, en la universidad hemos venido ya haciendo algunas, en la UNED de Costa Rica, hemos venido haciendo algunas pruebas con proctoring, pero sobre todo con gamificación, pensando también en enriquecer esos LMS, en ampliarlos y darle nuevas oportunidades a los estudiantes de trabajar en entornos más lúdicos y colaborativos. También deberíamos pensar en tutores inteligentes, que tampoco es el nuevo. Yo ayer le comentaba al doctor Galvis que desde que él sacó el libro de ingeniería de software educativo, ya nos hablaba de tutores inteligentes. Taylor nos habla también de la quinta generación de educación a distancia con tutores inteligentes más automatizados, y aquí eventualmente también tendríamos que integrar actualmente la inteligencia artificial, indudablemente. Por otro lado, los laboratorios virtuales, en el caso de la UNED, hemos venido trabajando multimedia interactivo con laboratorios virtuales, que son multimedias y que podemos integrarlos a los LMS, pero tal como algunos de ustedes lo vieron ayer, en el caso de Carlos Arguedas y la cátedra de física, ha venido también trabajando con laboratorios remotos. Algunas de estas aplicaciones se pueden integrar a nuestro gran campus virtual, otras podrían trabajarse por fuera del campus virtual. La realidad aumentada también, nosotros producimos libros impresos, pero también le ponemos marcadores, códigos QR que le permiten a los estudiantes en el proceso de lectura y de mediación ir entrando a entornos web, a entornos de 3D eventualmente, que les permita ampliar lo que están leyendo, entre otras aplicaciones que nos podrían ayudar a generar ese ambiente abierto, flexible y a distancia. Pero por otro lado, si también hacia donde nos dirigimos, es hacia enfoques más inclusivos y equitativos, deberíamos pensar entonces en tomar decisiones a partir de las analíticas de datos y no decisiones a la ligera, que no están basadas en factores e información que tenemos. Entonces, también podríamos echar mano de la inteligencia artificial predictiva, que trabaja con datos. En el caso, por ejemplo, de la UNED, ya nosotros estamos integrando una analítica de datos de un proveedor externo a Moodle, para no solamente tener los datos que nos da el LMS, sino datos que ya nos puede generar esta analítica. Algo en lo que hemos venido trabajando mucho, y sobre todo porque yo trabajo en la dirección de producción de materiales, que son cinco programas, producción multimedia, aprendizaje en línea, audiovisuales, material escrito y videocomunicación, es en la redundancia de los formatos. Y esto sobre todo si queremos hacer enfoques más inclusivos. No podemos pensar que todo tiene que ser texto o que todo puede ser audiovisual. Tenemos que pensar mucho en los principios del DUA, del Diseño Universal del Aprendizaje, y cómo los integramos en cada uno de los formatos y cómo los diferentes formatos pueden complementar y redundar la información que está en uno de ellos. Y bueno, por supuesto, la conectividad para todos como un derecho y que las universidades y las instituciones públicas debemos también buscar cómo generar conectividad desde nuestros centros de estudio. Si pensamos en microcredenciales, que es una tendencia que facilita el aprendizaje para toda la vida, la certificación más inmediata y eventualmente, cuando se acumulan varias microcredenciales, llegar a tener un título más formal, pues deberíamos entonces volver a los actores inteligentes, a los MOOCs y a los sistemas que faciliten la personalización del aprendizaje. Y analizar cómo los vamos a integrar, porque también sabemos que en el caso de los entornos abiertos, pues muchas veces tenemos mucha matrícula, pero poca salida ya terminal, ¿verdad? Hay mucha deserción y ahí hay que trabajar eso. Y lo mismo en la modernización de los sistemas educativos. Nosotros siempre abogamos de que debemos ir parejo a la parte administrativa y la parte educativa, porque necesitamos ecosistemas de distribución de materiales que sean únicos, que sean abiertos, que los estudiantes en cualquier parte del mundo puedan acceder a ellos. Una trazabilidad entre todos los procesos de la universidad, no solamente los académicos, sino también los administrativos, la movilidad de los procesos, el tema de ciberseguridad, que también hoy por hoy es un tema bastante importante y que debemos asegurarlo. Y por último, nada más una reflexión, porque cuando integramos tecnología tenemos que pensar en ese ser humano que estamos formando y cómo desde el modelo educativo y las propuestas que hacemos con tecnología garantizamos integridad académica, la equidad, sobre todo en un mundo tan diverso y globalizado, la creatividad en un momento donde la tecnología nos deja mucho copiar y pegar y generar cosas que no son nuestras, y las habilidades sociales, por supuesto, que nunca se nos olvide que el hecho de que tengamos tecnología no es que las personas trabajan solas en su casa, sino que siempre están acompañadas por sus compañeros, por sus tutores y por muchos otros nodos de conexión que pueden tener en todas partes del mundo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Ileana. Ahora damos paso, le cedemos la palabra a la doctora Vanessa Esteve para que nos comparta también sus ideas y su experiencia sobre esta línea temática. Hola, buenos días. Gracias por estar aquí. Gracias por invitarme, por tener la oportunidad de compartir con ustedes esta visión sobre las perspectivas sobre tecnologías digitales en educación. Para partir de una realidad, para hacer esta perspectiva, partimos desde un ecosistema tecnológico para el aprendizaje. Cada uno, pues, en su modalidad híbrida, day learning, presencial, pues tiene un sistema de agentes que interactúan entre ellos en un entorno, ¿no? Un entorno digital. ¿Con qué propósito? Pues de generar aprendizaje, de gestionar conocimiento. Y vemos... ¡Ay! No, no se ha visto bien, no, no se ha visto bien, no han salido aquí los ámbitos de la competencia, bueno, es igual. No, no pasa nada, no pasa nada. ¿Segura? No, no, sí, 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 porque así avanzamos. Desde la visión del profesorado, cuando integramos la tecnología digital dentro de un proceso de aprendizaje, pues no nos podemos centrar solo en la tecnología. Tenemos que utilizarla con aquel propósito educativo que interesa. Y tenemos muchas tecnologías digitales que nos pueden ayudar a mejorar o a transformar ese proceso de aprendizaje. Tenemos diferentes modelos, como el modelo SAMR o el TIPAC. Y nos paramos a pensar un poco las características de este docente del siglo XXI que va más allá de poder integrar esta tecnología en el aula o en el sistema que haya decidido en su contexto para poder mejorar un espacio colaborativo que pueda desarrollar su parte innovadora de narración, de construcción de relaciones, como diseñador, como creador, sobre todo inclusivo, reflexivo y que también sea líder. O sea, tenemos una variedad aquí de características que tiene que tener ese docente para formar a personas ciudadanas digitales del siglo XXI. Y esto lo miramos desde diferentes ámbitos de la competencia digital. Desde el aula, igual me olvido un poco, porque no están escritos aquí. Desde el conocimiento, desde también las diferentes alfabetizaciones que tiene la competencia digital, la informacional, la alfabetización de creación. Y bueno, pues ahora las demás las podéis ver en el siguiente diapositiva. Pues esto, la alfabetización tecnológica, la informacional, la multimedia audiovisual y la comunicativa. Y lo vemos desde diferentes etapas, desde la adopción de la tecnología, la adaptación, la apropiación y la innovación. Entonces, tenemos que esta competencia digital nos permite crear nuevos códigos, nuevas alfabetizaciones y nueva tecnología, de lo que estábamos acostumbrados. Y nos permitirá tener, a partir de esta realidad, una evaluación y seguimiento de lo que sucede dentro del aula o del espacio, del escenario que se crea, y planear una táctica, ayudar a obtener estrategias para la mejora y evitar, por ejemplo, los diferentes sesgos. Entonces, desde hace varios años estamos intentando, desde el grupo de investigación, obtener financiación y diferentes proyectos para conseguir esta aula que veis, que hace un par de años que se inauguró. Es el aula IDEAS, que está en el campus Terres del Ebre de Tarragona, y es una aula RTC. Allí, diferentes docentes que están en el aula, pero docentes no en formación, también los de formación, pues pueden venir a este espacio y realizar aquellas actividades que igual no tienen recursos en su escuela y aquí, pues pueden experimentar. También los docentes en formación pueden crear su estrategia didáctica, sus ideas, y ponerlas en práctica y también con alumnos reales de aulas de primaria o infantil, hacer aquí sus actividades que han planeado y también obtener un feedback del docente, de ámbito de primaria o infantil. Muy bien. Esta aula IDEAS la tenemos dividida por diferentes zonas, la zona de pensamiento, la zona de diseño, la zona maker y la zona de presentación, de proyectos realizados. Esta misma lo estamos intentando, hemos iniciado ahora el Teaching Lab en el campus SLA desde Tarragona, porque la Universitat de Rubiria y Virgili tiene tres campus distintos de formación de maestros y lo vamos a crear desde otra perspectiva, porque no va a ser un aula RTC, sino que vamos a empezar con una mirada interdisciplinaria, donde van a participar desde el grupo de investigación, el departamento de pedagogía, el departamento de arquitectos y también el DEIM, el departamento de informática. Conjuntamente, docentes de estas tres áreas van a trabajar para el diseño de escenarios formativos desde la perspectiva de organización de espacios de aprendizaje. En la carrera está la asignatura de organización de espacios, que conjuntamente los futuros docentes, los docentes en formación con alumnos de la Escuela de Arquitectura, pues ya llevan a cabo proyectos conjuntos para realizar sus trabajos final de carrera, los trabajos de la aula, de su asignatura y se dan este pequeño feedback entre unos y otros y es un trabajo colaborativo. Aquí le añadimos la parte de informática para poder mejorar estos espacios donde van a poder practicar luego estas estrategias de aprendizaje que van a utilizar con los alumnos. Bueno, y finalmente comentarles que todo lo que se realiza a partir de esta formación de docentes lo vamos a llevar a cabo también con buenas prácticas, donde las vamos a recoger en el Observatorio de Competencia Digital que tenemos en marcha, donde os invitamos a participar y recogemos los datos de la autopercepción de la competencia digital tanto de docentes en formación como de docentes en práctica. Y bueno, pues hasta aquí nuestra visión de la perspectiva. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Vanessa. La última presentación estará a cargo de César Sánchez, de Emprendimiento. Entonces, César, si gustas pasar adelante. Adelante. Muchas gracias. Buenos días a todos. Primero que nada compartirles, una slide compartí el día de ayer sobre cómo en emprendimiento de LIFE estamos siendo un ecosistema de emprendimiento. Y va desde la parte de alumnos, que es Open Innovation, hasta la parte de startups ya establecidas que están vendiendo millones de dólares actualmente. En este ecosistema, básicamente, atendemos a más de mil emprendedores al año. No todos en misma etapa. Básicamente, hablamos de que las startups más avanzadas son poquitos, unos 20, 30. Pero en etapa de alumnos, muchísimas etapas de edad, bastantes. Y dentro de estas diferentes ideas, puedes empezar a ver tendencias. Y más de aquellas de que, dónde parte la idea, cuáles ideas son las que más se prestan y cuáles son las startups que han crecido y han sustituido. Por eso, pienso en tres líneas temáticas o tres ideas que englobaría hacia dónde va el tema de emprendimiento y el tema de negocio en tema de tecnología educativa, que son enseñanzas en línea, pero que de nicho. Una experiencias de las comunidades. Y finalmente, el aprendizaje práctico y rápido. Primero, el tema de experiencias en línea y de nicho. A lo que me refiero es que existen ya startups que están enfocadas a un nicho muy particular. Un ejemplo, Medu, que ofrece conocimiento, una plataforma de conocimiento de certificados para doctores. Existe su competencia que se enfoca en la oftalmología y empiezan a crecer en esa parte. Luego, tenemos Scalo, una empresa que se enfoca a enseñar a profesores a cómo tratar personas con autismo. Y es una plataforma en línea que pagan y dan cursos en línea sobre este mismo tema. Así mismo, día con día veo muchos educadores que quieren prestar estas plataformas de videos en línea donde enseñan esta parte. Además, tenemos una empresa que en Latinoamérica y hispanohablante, Platzi es de las más relevantes y de más crecimiento en esta industria. Y ellos se enfocan principalmente en software y ahí empezaron. Pero luego empezaron a conquistar otras líneas como la línea de datos. Ahorita tiene mucho el tema de inteligencia artificial. Y actualmente Platzi es de las más importantes con más de un millón de estudiantes en su plataforma. Y poco a poco va creciendo esta empresa. Después, hablamos del tema de experiencias de comunidades. El año pasado nos dimos en unos concursos, esta empresa se llama One Mentor, de un emprendedor peruano, donde el enfoque que él tiene, básicamente analiza al estudiante con datos y con inteligencia artificial, lo conecta con un mentor específico. Obviamente, ya tiene su base de datos. Y este servicio no lo hace como para una persona, sino va a las universidades y te dice a ver, a tus mentores y tus alumnos, quienes van más bajos en materias. Y rápidamente pueden conectar para que hayan tutorías. Entonces, ¿qué hace esto? Que la experiencia del estudiante de estar solo en línea, estudiante solo, pues ya no exista. Hace que se sienta más comunidad. Que eso es algo frecuente que he visto en plataformas, donde buscan replicar esta experiencia de convivir con los alumnos, de la experiencia de comunicación maestro-alumno. Después está la Loxma Circles. Ellos me administran favoritas porque lo que hace forma grupos de estudio a través en línea. ¿Y cómo lo hace? Básicamente, si tú estás haciendo un curso en Cursera, tú dices, oye, yo quiero estudiar ciencia de datos y quiero estudiar, no sé, a las 5 de la tarde. Entonces, lanzas la convocatoria para toda la gente que se estudia en Ciencia de Ciencia de Ciencia de Datos y se pueden conectar contigo a estudiar, a platicar, a conversar. Entonces, esta necesidad ha sido muy, muy grande y poco a poquito ha crecido en este tema. No más que nada, es necesidad del alumno de poder conectar con otros alumnos. Finalmente, el tema de aprendizaje práctico y rápido. Y aquí, en el último año, este año, ha sido el año de ChatGPT y todas las tecnologías de inteligencia artificial. Esto ha acelerado todas las empresas que cada vez encuentras más. Pero desde el año pasado, localizamos dos empresas que hacían esto. Una que se llama Osaru, que ellos empezaron dando cursos de software y empezaron a evolucionar hasta que actualmente tienen cursos por WhatsApp para aprendizaje. Estas temáticas de cursos por WhatsApp es muy interesante porque lo que permite es que el estudiante rápidamente conecte, te solucione rápido, te mande notas, videos, todo esto. Entonces, Osaru es una empresa mexicana que ahorita, según yo, acaba de entrar a una aceleradora importante y acá gana varios premios. Pero se enfoca más que nada en usar la plataforma de WhatsApp para enseñar. Y la segunda, que es también de las favoritas de Luis, es una plataforma que se llama Wisdolia, un emprendedor colombiano que ahorita actualmente está en Silicon Valley, que se enfoca donde en tu plataforma tú subes un contenido, un PDF, un video de YouTube u otro tipo de contenido. Y lo que hace la plataforma es que la analiza y te hace a lo que se llama Flashcards. Básicamente, pedazos de contenido para que tú estudies este contenido. Además, te crea un examen. Donde te hacen las preguntas, tú pones respuesta y te da retroalimentación de esa pregunta o respuesta. Todo basado en este PDF o video de YouTube, que es lo más interesante. O sea, ya no solo es un contenido de lectura, sino también son videos. Y actualmente, tiene menos de un año esta empresa. Y ya ha levantado inversión. Y se enfoca mucho ahorita en la etapa de medicina, para estudiantes de medicina. O sea, casualmente este nicho, empresa XOXERI, pero creemos que puede aplicar a muchas partes. Para mí, yo creo que la verdad es que es sorprendente todas las grandes cantidades de ideas que tiene la gente. Y es muy, muy motivante y emocionante que cada vez más haya empresas que buscan ayudar, profesores. En mi programa, en el programa de incubación, los profesores son los que más participan. Porque buscan, son expertos en educación, pero a veces les falta la parte del negocio. Entonces, nosotros les brindamos la mano en esa parte. Y esperemos que poco a poco sigan creciendo en esa parte, porque necesitamos mucho. Entonces, pues básicamente son mis tres líneas que comparto con respecto a la perspectiva. Y muchas gracias. Muchas gracias César, muchas gracias Siliana y Vanessa también. Bien, a continuación lo que haremos es que invitamos a nuestras expertas y expertos a que pasen aquí al frente, tomen asiento donde ustedes gusten. Y vamos a participar en un diálogo en donde hemos preparado algunas preguntas. Pero, más si no, digo, empezaremos con alguna de las que hemos preparado. También invitaremos a que la audiencia participe y también formule algunas preguntas que pudieran ser de interés aquí para la audiencia. Digo, nos han compartido información muy valiosa en cuanto a lo que es tecnologías digitales para la educación. Desde el tema de qué tecnologías están utilizando, nos platicaba inicialmente la doctora Iliana, en qué escenarios está utilizando también, que es muy importante. ¿Qué herramientas tenemos que ya se encuentran instaladas en el aula? ¿De qué manera se están utilizando? ¿Y cómo convierten estos en nuevos modelos y enfoques? Hay enfoques y modelos que no son precisamente o particularmente nuevos, también lo comentaban, pero que es necesario entender ahora cómo se van a llevar a cabo, cómo se van a combinar entre sí para que sean más efectivos. Y la doctora Noranesa particularmente nos hablaba de una característica súper importante, que es la competencia digital, la competencia digital docente, que en muchas regiones necesita un apoyo extra, particularmente porque no estaban acostumbrados a utilizar tanta tecnología simultáneamente o atender estudiantes de manera remota. Y por último, la visión de César, que es muy interesante, es cómo está del lado del emprendimiento. ¿Por qué? Porque hay un boom de creación de tecnología educativa. Y ese boom es complicado para las empresas, pero también es complicado para los clientes, sean estudiantes o docentes. ¿Por qué? Porque tienen que elegir entre todo este mar de tecnología. Y entonces hay que pensar en qué se necesita revisar para cerrar esa brecha entre lo pedagógico y lo tecnológico para que se puedan tomar mejores decisiones en cuanto a la enseñanza y el aprendizaje. Entonces, la primera pregunta que yo tengo aquí preparada, que le quiero hacer aquí a nuestras y nuestro invitado, es cómo podríamos garantizar una adopción equitativa de tecnologías educativas para asegurar que los estudiantes no queden rezagados. Y para ello les voy a dar la oportunidad de que ustedes libremente me digan, yo quiero participar y les voy a compartir el micrófono. ¿A quién le gustaría iniciar? Bueno, nosotros en la universidad creemos que lo primero que tenemos que pensar es que no solamente tenemos que dirigirnos hacia los estudiantes que están en alguna condición de discapacidad, sino que tenemos que reconocer que todos los seres humanos aprendemos de diversas maneras, tenemos diferentes estilos y ritmos de aprendizaje. Y a partir de ahí comenzar a pensar en cuáles son las opciones que tenemos que dar dentro de los materiales y dentro de la oferta de asignaturas que nos permitan llegar a toda la población. Les quería comentar que, por ejemplo, la UNED en Costa Rica es la única universidad que en este momento está en los centros penales. Eso significa que nosotros tenemos que adaptar la oferta educativa para que pueda llegar a estos estudiantes que están privados de libertad y que indudablemente no tienen conexión a internet, no les permiten. Entonces, algunas iniciativas que se están dando desde la universidad es, por ejemplo, el proyecto Rachel, que es un proyecto que permite tener conectividad, no más bien permite entrar a los entornos virtuales de manera sin conectividad y luego en algún momento todo lo que los estudiantes trabajan se levanta al sistema. Y este proyecto precisamente está siendo probado en los centros penales, pero también, como les decía, la universidad desde el 2017 implementó la política del DUA. Cuando la universidad implementa una política, ya no es una cuestión de lo que yo quiero hacer o si está dependiendo de la voluntad de las personas, sino que todos nos tenemos que preparar para ver cómo implementamos el DUA en cada una de nuestras labores. Y en el caso de nosotros, en producción de materiales, pues estamos pensando, por ejemplo, en los audiovisuales que deben tener subtitulado, que deben tener el lenguaje de señas costarricense, que es el lesco, que debemos tener descripciones que eventualmente deberíamos acompañarlos con una ficha descriptiva de lo que dice el audiovisual, por si el estudiante todavía, viendo el audiovisual que dan dudas, puedes replicar con otro formato, infografías, fichas o cualquier otro. Lo mismo sucede con el resto de los medios. En el caso, por ejemplo, de los LMS, cuando nosotros migramos de una versión a otra, lo primero que nos aseguramos es accesibilidad. ¿Cuáles son los marcadores que nos tiene que dar el LMS? Y así en todos los materiales. Entonces, esa preocupación constante hace que no nos dirijamos únicamente a una población específica, sino a toda la población en general, respetando los diversos estilos y ritmos de aprendizaje. Creo que es una de las formas en que podemos ir garantizando equidad y que todos los estudiantes tengan las mismas oportunidades para entrar a los contenidos y comprender la completitud de los contenidos, ¿verdad? Y que ninguno se nos quede rezagado. Gracias. Bueno, yo totalmente de acuerdo con lo que estás comentando de la inclusión a la hora de crear cualquier material didáctico, tener estas pequeñas pautas para tenerlas claras. Por eso es la importancia también en la formación de docentes y en la competencia digital, que ya hay unos indicadores sobre esto. Pero tenemos en la universidad una ayuda, que es, bueno, ayudas de proyectos, pero también que están basados en el aprendizaje y servicio, donde docentes en ejercicio, docentes que están en el aula, pues tienen unas necesidades, igual no tienen tiempo o recursos para hacer unos materiales y los estudiantes que están docentes en formación, pues pueden ayudar a crear estas actividades que cubren una necesidad real dentro del aula. Y entonces, pues tener todas estas pautas, pues ayuda mucho. Y quería añadir que es muy importante tener en cuenta la experiencia de usuario. Cuando utilizamos tecnologías digitales para la educación, tenemos que pensar en toda la variedad para que sea inclusivo, vigilar los sesgos que hay. Si hacen ustedes una búsqueda de una imagen en Google sobre científica, normalmente hasta que no aparece una mujer y de cierta etnia, pues tienes que pasar unas cuantas páginas porque parecen que las primeras que salen sean postizas, no sean reales. Entonces, estamos creando nuevas tecnologías y esto con la inteligencia artificial generativa, pues lo vemos al día, estos sesgos que hay, que lo crean humanos. Bueno, sí que son artificiales, pero son humanos. Y entonces, pues vemos estos sesgos que tenemos que plantearnos, cómo ser más inclusivo en todo. ¿Qué? Sí, perdón. Muchísimas gracias. Sí, acabas de tocar un tema muy importante, ¿verdad? Para la tecnología, que es cómo se valida la tecnología. Y particularmente, no hablando de validar el contenido que tiene a veces, porque esto esperamos que viene diseñado a través de un experto pedagógico, sino cómo funciona la tecnología. O sea, las interfaces y las plataformas, cómo es su funcionalidad, cómo es su usabilidad, cómo es la experiencia del usuario. En este caso, el usuario no es un usuario de tecnología, es un aprendiz, ¿verdad? Entonces, este usuario aprendiz, pues necesita utilizar una validación, más bien validar la tecnología, no de la manera característica como validaríamos un ordenador o un mouse o unos audífonos, sino como validas una plataforma que está tratando de enseñarte, en la que estás tratando de aprender. Entonces, muchísimas gracias por lo que me comparten. Hace, durante la presentación de la doctora Iliana, bueno, también de la doctora Vanessa, que nos platicaban un poco de aplicaciones en el aula, como era el aula IDEA, o la doctora Iliana nos comentó algo muy, una disciplina muy interesante de estudio, que es la analítica del aprendizaje. Pues bueno, ¿cómo se aprovechan estos datos ahora en las tecnologías digitales? También es de suma importancia. Y esto me lleva a la segunda pregunta, que dice lo siguiente. Bueno, dado el aumento de recopilación de datos en entornos educativos digitales, ¿cómo podríamos garantizar la ética y la privacidad de los datos de las y los estudiantes? Creo que esa también es una pregunta interesante en cuanto a la perspectiva de las tecnologías digitales. Entonces, les invito a que me digan quién le gustaría dar una participación al respecto. Bueno, desde el punto de vista de esta gama de emprendedores y el tema de datos, la verdad es que lo que se puede hacer es educar a estos emprendedores en el tema de privacidad de datos. Y desde la parte de vista del usuario, creo que también hay una importancia de necesidad de empujar, de que oye, ni siquiera es proteger tus datos. Actualmente, cada vez hay más escándalos, problemas, que el usuario al final se da cuenta de que tengo que preguntar. Pero realmente, estas plataformas realmente que crean los emprendedores, sí hay una parte de esta de protección de datos, pero no está muy regulada. Lo que podemos hacer es impulsarlos, educarlos, revisar esa plataforma. Y también desde parte del usuario, realmente ahí hay mucha responsabilidad del usuario, porque puede haber, antes de Facebook, ni siquiera leíamos hasta que empezó a ver todos los escándalos, empezamos a fijarnos ahí, ¿qué está pasando con mis fotos? Entonces, sí es muy importante para el usuario y en nuestra parte como gestores de emprendimiento, educar al emprendedor. Vale, pues en cuanto a la analítica de datos, tenemos que saber interpretar los datos. Entonces, ¿para qué? Para saber, detectar, pues si alguna estudiante está fallando en alguna cosa, necesita alguna necesidad más y evitar estos sesgos que hemos comentado antes, intentarlo, o sea, eliminar estos sesgos. No lo había dicho bien. Y en cuanto a la ética y la protección de datos, pues como decía César, pues es súper importante también formar y saber que los ciudadanos digitales en general, pues que tengan en cuenta que no hay nada gratis, todo tiene un precio y que se están vendiendo. Pero en cuanto a la parte esta más digital de educación, también tienen que saber utilizar las tecnologías digitales, porque no son solo consumidores, son también creadores, pues saber citar bien las fuentes, tener en cuenta toda esta parte ética y de buen uso de esta tecnología, porque igual que hay unas normas en el... Y tener esta convivencia y esta interacción entre usuarios dentro de un espacio digital, pues que sea de buena convivencia. Gracias. Yo creo que Vanessa también toma mucho en cuenta y es importantísimo la toma de decisiones basada en datos para poder personalizar rutas de aprendizaje. Y por otro lado, nosotros desde la parte más administrativa venimos trabajando cuando compramos herramientas a proveedores externos, entonces tener unos contratos de privacidad de datos que nos aseguren una lectura muy profunda de ese contrato con todo el equipo jurídico que nos permita asegurar la información que se va a recopilar en las diferentes plataformas o aplicaciones que se adquieren. Pero igual también todo esto viene a modificar el reglamento general estudiantil, a modificar muchas costumbres, a comenzar a implementar el consentimiento informado en los estudiantes y esto también implica procesos de formación, en un mundo donde estamos tan expuestos y donde el tema de ciberseguridad también es importantísimo de abordar dentro de las universidades, no solamente en formación, sino reglamentariamente, y a la hora de que hacemos las compras a proveedores externos. Muchas gracias. Sí, efectivamente, digo, acaban de cubrir todas las áreas, ¿verdad? Donde puede haber datos. Tecnología digital actual, todo captura datos, ¿verdad? Cualquier cosa, si tenemos el ordenador, si tenemos la aplicación, si tenemos un sistema de videoconferencia, si tenemos el correo electrónico, etc. Si tenemos incluso un visor de realidad virtual, hay una interacción, si tenemos una tablet, hay algo táctil. Y toda esta información, pues, a través de la analítica del aprendizaje, puede brindar conocimientos adicionales, ¿no? De cómo está interactuando el estudiante o el docente con las tecnologías. E incluso se pueden utilizar datos de sensores adicionales, ¿verdad? Por ejemplo, estamos en esta aula, ¿cómo está la iluminación? ¿Cómo está el ruido? ¿Cuántas personas hay aquí? Cosas que también afectan en la forma en la que una persona aprende, ¿no? Si yo tengo una sesión de estudio y la estoy tomando aquí afuera, o la estoy tomando en la cafetería, o la estoy tomando en la biblioteca, seguramente hay factores diferentes que están influyendo en la forma en la que yo estoy estudiando. Si hoy desayuné o si no desayuné, si descansé, si tomé café, etc. Entonces, hay datos en todos lados. Y estos datos son muy interesantes, como las disciplinas, como la analítica del aprendizaje, busca combinarlas, ya sea de forma unimodal o de forma multimodal, para construirlos en indicadores de aprendizaje. Pero bien, como lo explican, es importante considerar que toda esta recolección de datos conlleva privacidad y que conlleva un consentimiento informado, ¿no? Entonces, digo, a lo mejor actualmente de manera investigativa y experimental, pues es fácil obtener el consentimiento porque es un experimento controlado. Pero, ¿qué va a suceder cuando tengamos, pues, sensores y tecnologías que a lo mejor ya van a ser, pues, ubicuas, ¿no? O, ¿cómo se podría decir ubicuas? ¿Cómo se dice? Ubicuas. Donde las tenemos, van a estar presentes sin que nos demos cuenta, ¿no? Entonces, también hay que tener eso en consideración, en cuanto, por ejemplo, la captura de reconocimiento facial, la captura de biométricos, la captura de temas como la actividad neuronal, que también se está utilizando en la educación, que va seguramente a generar nuevas regulaciones sobre la utilización de la información en cualquier ámbito, pero es de vital importancia tenerlo en cuenta en el ámbito académico. Pasemos a la siguiente pregunta, en donde es un poco más pensando en la tendencia. O sea, las tendencias que tenemos en la aparición de las tecnologías educativas posteriores a la pandemia, este año se han caracterizado principalmente por desarrollos de inteligencia artificial generativa, pero la inteligencia artificial como algoritmo, pues, se venía utilizando mucho antes, pero ya estaba inmersa en muchas de las tecnologías que teníamos. Entonces, me gustaría preguntarles cómo visualizan los modelos educativos y qué cambios van a tener durante los, por ejemplo, próximos cinco años, ¿no? Que ya no, digo, ya no va a ser a lo mejor un blended o un hybrid o un flex o un hyperflex o etcétera, es una combinación de diferentes escenarios y me gustaría escuchar qué perspectivas ven o qué ideas tienen sobre cómo los modelos educativos podrían evolucionar en los siguientes años. ¿Quieres tú platicar algo, César, en base a lo que has visto de empresas? Creo que el principal cambio debería comenzar a implementar mucho más el tema de que nuestros estudiantes, como lo decía Vanessa, sean también personas que produzcan contenido, no darles todo y también que ellos puedan aportar dentro del aula a partir de su experiencia. Y por otro lado, indudablemente necesitamos un modelo que fortalezca y desarrolle competencias para el pensamiento crítico y analítico, ¿verdad? Porque no porque una inteligencia artificial nos dé una respuesta, es la respuesta correcta. Entonces, el estudiante debería tener las competencias para poder analizar, validar ese contenido, pero también generar nuevo contenido y aportar. Cuando el estudiante aporta nuevo contenido dentro de un contexto de curso, pues el profesor también tiene que estar abierto a ese cambio, a dejar de ser el centro para comenzar a tener una cognición más distribuida, para comenzar a pensar que el conocimiento puede venir desde muchos puntos dentro del contexto de aula y no necesariamente desde él. Y ahí tendríamos también que desarrollar nuevas competencias para comenzar a cambiar el modelo evaluativo que tenemos de un modelo tan tradicional a un modelo totalmente cambiado, para que permita ese crecimiento de los estudiantes y esa formación. Pues yo también estoy de acuerdo en esta cuestión con Iliana y simplemente añadir que, bueno, como hemos comentado, lo importante no es la tecnología, la tecnología irá cambiando, es cómo lo aplicamos para mejorar el aprendizaje y yo creo que lo que sí que puede ser una tendencia o una evolución de este modelo educativo es en la evaluación. Lo que tendremos que mirar es cambiar estos tipos de evaluación, donde haya más discusión, donde se ponga en valor otras cosas, no solo el fin, sino cómo ha sucedido la recogida de evidencias que comentábamos, de qué ha pasado durante todo el proceso de aprendizaje. Bueno, hay que comentar, creo que la principal tendencia a ser estudiante va a ser el tema de aprender lo que quiera cuando quiera y ya la universidad va a tener que adaptarse a ver cómo la hace para valer esas características y quiero poner un ejemplo que incluye inclusividad. La semana pasada estuve en Guadalajara hablando con estudiantes emprendedores y había uno que tiene una beca de emprendimiento dentro del TEC que le preguntó, ¿y tú qué haces? Y me dijo, él es que está haciendo una impresora para personas que no pueden ver braille, ¿es braille verdad? Este, y le dije, bueno, ¿y qué tiene de nuevo tu impresora? Pues me dijo, bueno, lo que pasa es que es de impresora, normalmente en México cuesta unos 4 mil dólares y pues las personas que, o sea, no tienen tanto, está tendiendo para poner una impresora nada más. Entonces, él empezó a diseñar con modelos 3D un motor que si era más barata la impresora, hasta creo que 500 dólares o algo así. Y le dije, ah, bueno, qué padre, ¿y cómo fue que te inspiraste para hacer esto? Porque es un joven de 19 años. Ah, pues es que vi un video en TikTok de una mamá que hacía manualmente para su hijo, hoja por hoja, hacía cada punto para que pudiera él leer, ¿no? Porque ir a imprimir, o sea, estaba muy caro, o el lugar en la escuela donde el hijo iba, solo había una impresora para muchos estudiantes. Entonces, ella dijo, en casa, uno por uno con una hoja, hacía la hoja. Dijo, ah, pues dije, de alguna u otra forma. Entonces, ahí se inspiró él para hacer esta impresora. Y ahorita pues está desarrollando varios modelos, ¿no? Pero creo que ese, como la curiosidad mezclado con aprender lo que quiera cuando quiera, creo que va a ser algo muy interesante para los siguientes años. Excelente, muchísimas gracias, César. Lamentablemente tenemos, nos queda poquito tiempo ya para poder ofrecerle más preguntas al público, dado que tenemos también una charla magistral, que también es la última cierre al Congreso. Les agradezco mucho su asistencia y las opiniones de aquí, de nuestros expertos y nuestro experto. Pero, digo, sin embargo, les invito a que posterior, o un poquito más tarde, se acerquen y pues sigamos esta conversación, ¿verdad? Que es muy interesante y que para todos nosotros es de interés, y que seguramente también puede fomentar muchas colaboraciones de las diferentes disciplinas de estudio que tenemos. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Ileana. Gracias, Vanessa. Gracias, César. Les pido un aplauso para nuestros panelistas. Gracias.